Bienvenidos amigos están escuchando la voz del evangelio eterno un programa presentado por el ministerio del evangelio eterno fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético la advertencia y la revelación de los últimos tiempos a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de cristo amigos y hermanos bienvenidos nuevamente al programa la voz del evangelio eterno como siempre yo soy su pastor y amigo rafael pérez quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado señor sea tu santo y bendito nombre te agradecemos te damos muchas gracias señor porque podemos juntos estudiar tu palabra porque podemos señor en este tiempo meditar en tu palabra para poder entender las verdades específicas que tú tienes en ellas para cada uno de nosotros las verdades que pueden santificar nuestras almas atesoradas en nuestros corazones puestas allí mi dios por tu espíritu santo bendice a todos aquellos que nos están escuchando bendice señor a los que nos están escuchando con tu espíritu que toque también sus corazones y que puedan atesorar estas verdades en su vida y también señor que ellos puedan ser transformados por tu palabra y cuando tú vengas podamos encontrarnos en el reino de los cielos amén bendice este panel señor con tu espíritu y darnos sabiduría a todos los que estamos aquí a todos aquellos que nos están escuchando para poder entender tu palabra vamos señor en el nombre de jesús amén 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 estamos hemos introducido un tema que aunque se ve de llenos de misterio que es el mismo el estado de los muertos verdad hemos visto algunas llaves para nosotros ir abriendo entendiendo ese ese misterio de la muerte o sea el misterio de que son somos inmortales hay tal cosa de una alma inmortal en nosotros o un espíritu inmortal hemos visto eso vimos la llave número uno en qué consistía el origen de la vida se acuerdan vimos cómo está compuesto el hombre era la segunda llave tercera llave en qué consiste el espíritu vimos que el espíritu no era otra cosa que el aliento el hálito de vida que dio dios al hombre verdad también vimos en la llave número 5 4 o 4 perdón 4 esa llave tenía que ver con que es el alma vimos que el alma no es otra cosa hermano ya que un ser viviente el ser viviente la combinación del barro con el hálito de vida aliento aliento de vida que sólo dios lo puede dar y dios lo va a retener ok y el quinto creo que quedamos ahí en el último programa ahora cuando el hombre fue creado por dios cómo iba a ser prolongada la vida de él son muy importante esta llave muy buena pregunta y terminamos el programa anterior que pueden buscarlo ahí en la voz de la mano el eterno en youtube o en nuestra página electrónica la voz el perdón el evangelio eterno punto o rg lo pueden buscar ustedes ahí escuchar estos programas o verlo a su tiempo disponible pero aquí en este en esta llave cuando dios crea al hombre él le puso condición como como iba a el hombre poder prolongar su vida y esto es lo que vamos a entrar de acuerdo en génesis 2 9 léalo por favor dice génesis 2 9 y jehová dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de que el árbol de la vida dice la palabra de dios en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal en génesis 2 9 la fuente de la vida no estaban quienes en ellos la fuente de la vida era algo que estaba fuera de ellos o sea era algo independiente independiente que para ellos prolongar su vida tenían que participar o comer de este árbol dios le dio el árbol de la vida para que así fuesen que prolongado sus días o sea para que se prolongara que hubiese pasado si ellos no si se le impidiese comer de ese árbol de la vida que que pasaría hubiese muerto y eso fue lo que pasó lo vamos a ver ahora en esta llave aquí cómo era que dios cuando lo creó al hombre iba a poder prolongar su vida de mando ya o sea el plan original desde el principio antes de que entrar al pecado era que al crear dios al hombre era que el hombre fuese inmortal en el principio cuando dios hizo al hombre por supuesto inmortal pero dependiendo siempre de su creador por supuesto del árbol de la vida aunque sí o sea el único que tiene inmortalidad por sí solo es dios lo que yo quiero decir para que las personas que nos están escuchando no se vayan a confundir es que en el plan original de dios nunca existió la muerte estamos de acuerdo la muerte trajo con consigo el que el hombre tuviese que morir o sea el pecado diría yo al entrar el pecado al mundo trajo como consecuencia la muerte o sea dios quería que el hombre dependiera de ese árbol de la vida al comerlo iba a prolongar su vida por siempre ese fue el plan original de dios pero nosotros conocemos la historia lo que sucedió vamos a leerlo en génesis capítulo 3 versículos 22 al 24 leemos detenidamente para que así las personas que nos están escuchando puedan puedan asimilar lo que estamos leyendo dice así génesis 3 22 y dijo jehová dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ya en esta altura de estos textos que estamos leyendo ya el hombre había desobedecido a dios había caído en el pecado correcto pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre o sea dios no quería que el hombre pecador fuese un pecador eterno bien y los sacó jehová del huerto del edén dice el versículo 23 de génesis 3 para que labrase la tierra de que fue tomado versículo 24 hecho pues fuera al hombre o sea fuera del huerto del edén donde se encontraba el árbol de la vida y puso al oriente del huerto de edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar que el camino del árbol de la vida si el hombre era inmortal qué valor tenía que dios le quitase el árbol entendemos eso si le tenemos eso mis amigos y hermanos si dios hubiese creado hubiese puesto en el hombre en una llamada alma inmortal como se enseña entonces para que tenía que retirar el árbol de la vida no no para que si hubiese quitado el árbol de la vida no no hubiese resuelto ningún problema claro o sea dios quitó el árbol de la vida para que para que el hombre limitar su vida limitar su vida su tiempo y así ponerle freno a que al mal claro que estaba comenzando que iba a comenzar en la tierra y también hermanos seamos realistas dios querían enseñarle al hombre desde el mismo desde desde el mismo comienzo que su vida iba a depender de su creador amén ok por eso les dio el árbol de la vida claro sigamos por favor vamos a ver el primer cuadro fíjense bien de acuerdo a génesis 5 5 estamos en la llave número 5 claro dice génesis 5 5 dice y fueron todos los días que vivió adán 930 años casi mil años vivió adán y murió o sea podemos darnos cuenta que el pecado trajo como consecuencia que cosa la muerte romano 6 23 la primera parte de ese versículo dice porque la paga del pecado es muerte o sea dios quería que el hombre viviera por siempre porque ese fue el plan divino en el principio por eso les dio el árbol de la vida iban a depender de ese alimento ese fruto ese fruto les iba a prolongar prácticamente sus vidas por siempre pero tristemente el pecado destruyó prácticamente el plan divino original de dios que pasó con el alma de adán murió no no había más alma en él no había más vida estaba muerto hasta cuándo va a estar adán muerto ahí en el pueblo hasta cuándo hasta la segunda venida de cristo donde se encuentra eso primera de saldo incenses 4 13 que vive en adelante lo hemos leído varias veces primera de saldo incenses 4 13 en adelante dice tampoco hermanos tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen o sea de los que mueren fue al sueño la muerte para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron o murieron en él lo van a traer de dónde lo va a traer aquí la muerte aquí la muerte se compara aquí la muerte se compara con un sueño claro de dónde lo va a traer esos vamos a ver de sus tumbas que lo lea por lo cual decimos esto en palabras del señor que nosotros los que los que vivimos los que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron o a los que murieron no nos vamos a adelantar porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero ok luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el señor de dónde lo va a traer jesús de la muerte de sus tumbas y pablo más adelante primero corintios capítulo 15 dice que en las tumbas abrirá las tumbas no te bien para por si acaso hay alguna confusión permítame hacer un comentario antes de ir a primera de corintios 15 que es muy importante también me llama mucho la atención el versículo 16 ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan verdaderamente analizar pensar estos el contenido de estos textos tan importantes dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá de dónde del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero pero hay personas que enseñan por allí que cuando una persona muere está se va al cielo entonces cuáles son los muertos que cristo va a resucitar si supuestamente está en el cielo mi abuelita que era una santa está en el cielo mi papá o mi mamá el hermano diácono de la iglesia que fue un fiel diácono por 40 años está supuestamente en el cielo entonces qué tipo de muertos hacemos la pregunta a nuestros amigos que nos están escuchando qué tipo de muertos cristo viene a resucitar si supuestamente como se enseña hoy en el mundo cristiano los muertos buenos van al cielo porque cristo viene del cielo entonces cuáles son los muertos que van a resucitar jesús porque dice que los que muer los que murieron en cristo resucitarán primero estos muertos no son impíos son personas que murieron en cristo o sea fueron personas justas que vieron una vida de obediencia a dios entonces si están en el cielo que muertos va a resucitar jesús o para que los va a resucitar díganos por favor respóndanos llámenos o escríbanos si en primera corintios 15 habla de de dónde que de dónde que lo trae de dónde porque dice que lo saca de algún sitio no no es bueno 51 en adelante léalo rapidito y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojo al final a la final trompeta lo mismo que estés a la licencia a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros y nosotros seremos transformados que sigue porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria porque la vida dice donde está o sepulcro tu victoria porque qué fue lo que pasó cuando cristo viene bueno él saca a esas personas a esas almas que por tanto esas vidas que tuvieron que estaban durmiendo del señor muerto dice que lo saca del sepulcro y dice pablo dónde está o sepulcro ahora en tu victoria dónde está los hermanos esto esto hasta un niño lo puede entender si quiere algo muy interesante lo que ocurre al final de la al final de esa trompeta cuando cristo viene por segunda vez como estuvimos estudiando en programas anteriores acerca de la segunda venida de cristo lo que ocurre a la final trompeta de acuerdo a la primera de corintios 15 51 en adelante y a primera de tesalonicenses 4 16 como leyó el hermano rody es exactamente lo que ocurrió en génesis capítulo 2 versículo 17 porque porque esos muertos que están en sus tumbas y que llevan quizás miles de años muertos están hechos polvo ya son polvo entonces nuevamente el milagro que sólo dios puede hacer la vida el don de la vida el soplo de vida al final de esa trompeta cuando nosotros vamos al original griego esa palabra a la trompeta en la voz de dios que es el único que puede dar vida queridos amigos y hermanos nuevamente esos dos elementos se unen el polvo de la tierra con el soplo de vida la voz de dios se une nuevamente y esos muertos salen a la vida nuevamente déjenme darle otro texto por favor porque es que tantas veces gente buena buena sincera me dice usted ve dice allí pablo que cristo los trae con ellos a los que murieron en él no lo trae no mis amados no lo trae del cielo no el mismo jesús hablando san juan 5 28 y 29 léalo por favor no os maravilléis de esto dice jesús porque vendrá hora cuando todos cuantos todos los que están en los sepulcros oirán su voz o sea que no hay justos muertos en el cielo queridos amigos y hermanos ni maría ni pedro ni pablo ni ninguno de los apóstoles y dice y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación cristo lo va a traer no va a traer del sepulcro eso que dijo jesús otra yo hago la misma pregunta porque como ustedes saben hemos estado en los dos campos no en los dos lados cuando escuchamos a los prelados o a los ministros decir no es que están allá en el cielo pero la biblia dice no están en los sepulcros a quien le vamos a creer a quien le vamos a creer lo que dijo jesús cuando estaba frente a la tumba de lázaro es otro ejemplo que podemos poner en esta hora cuando cristo estuvo frente a la tumba de lázaro antes de que lázaro fuese resucitado él dijo estas palabras oró a su padre frente a esa multitud incrédula porque la gran mayoría de ellos era una multitud incrédula jesús dijo yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y note las palabras de jesús en el versículo 43 de juan capítulo 11 y habiendo dicho esto clamó a gran voz lázaro ven fuera jesús nunca dijo lázaro baja del cielo jesús dijo lázaro ven fuera pastor pérez hermano rody supongamos que lázaro hubiese estado en el cielo como se cree en el mundo popular el mundo cristiano enseña se imaginan ustedes a lázaro amigos oyentes a lázaro ya en el cielo y que cristo lo vuelva a llamar nuevamente a este mundo tenebroso de pecado y de maldad después de estar ya disfrutando supuestamente de la vida eterna en el cielo se imaginan cuando jesús dijo lázaro los ángeles lázaro muchacho el señor te llama que va no yo no quiero bajar esto es muy hermoso aquí esto es vida eterna porque tengo que volver a bajar yo a ese mundo impío y cruel esto es no tienen lógica queridos amigos y hermanos por eso jesús nunca dijo lázaro baja sino lázaro sal fuera o por qué o por qué jesús no consoló a maría y a los familiares allí marco con la idea con la idea él está en un mejor lugar de lo tranquilo es lo que vimos hoy en los líderes religiosos él está ahora en el cielo gozándose no se preocupen por él prepárense no 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 jesús no los consoló con esas palabras no claro que no porque hubiese sido un engaño por supuesto claro que sí bueno sigamos entonces con esta llave número 5 recuerden esta quinta llave es estamos para entender el estado los muertos es entonces cómo iba a ser prolongada la vida del hombre eso que estamos tratando de estudiar con cada uno de ustedes hay un segundo cuadro allí en ese primer cuadro fue la los años que vivió adán 930 años y finalmente murió claro o sea el árbol de la vida que le iba a prolongar la vida adán fue quitado de él él no tuvo más acceso al único medio que le iba a prolongar la vida a este hombre que fue creado en el principio por ahí un segundo cuadro el hermano rodí tiene el texto en salmo 90 10 lea dice aquí los días de nuestra edad son 70 años oiga por favor no adán vivió 930 años ahora son 70 estaba pasando algo y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molesto y trabajo porque pronto pasan y volamos salmo 90 10 los años de los hombres se cortaron porque sus baterías se estaban que se estaban desargando verdad se estaban acabando sin que la fuente de la vida o sea si si sin que pudieran recargarla comiendo que del árbol de la vida otra vez verdad correcto y eso fue lo que sucedió prácticamente es lo que ha venido sucediendo pero gloria a dios el plan de salvación del evangelio es restaurar de nuevo lo que se perdió que fue lo que se perdió no restaurar sino darle al del hombre el derecho otra vez bueno bueno sí bueno sí darle derecho en cuanto en cuanto al punto que estamos tratando porque el evangelio es verdad como usted dice rescatar como dice lucas 19 10 que cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido o sea vamos otra vez vivir para siempre lo hemos leído primer de corintios esto mortal se va a revestir en inmortalidad pero así como adán y eva su inmortalidad entre comillas iba a estar dependiendo de dios así también nuestra inmortalidad por todas las edades va a depender de que nosotros sigamos siendo obedientes a nuestro padre celestial y comiendo del árbol de la vida o sea lo que nos da el derecho al árbol de la vida que cosa es lo que nos va a dar el derecho al árbol de la vida la obediencia la obediencia este plan que dios ideó que fue lo que le quitó a dan y el derecho al árbol de la vida la desobediencia que es lo que nos va a llevar otra vez a nosotros y volvemos acá en el punto no podemos hablar de de la mortalidad y de la inmortalidad poniéndola aparte de que de la obediencia bueno el libro de apocalipsis en el texto original porque lamentablemente muchas de nuestras versiones o muchas versiones modernas de la biblia actualmente no leen conforme al texto original pero el texto original de apocalipsis 22 14 dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad o sea es una condición que hay si no cumplimos con esa condición como adán y eva no cumplieron murieron cómo vamos a creer entonces que nosotros no cumpliendo con esa condición el señor nos va a llevar al cielo en uno de los programas pasados creo que fue usted que mencionó mi hermano ya que si dios haría eso con cualquier persona ahora tendría que entrar de nuevo sataná y su hueste a todo el mundo es correcto me llamó mucho la atención el texto que leyó antes de pasar a la próxima llave la número 6 el texto de salmo 90 10 los días de nuestra edad ahora son 70 años y en lo más robusto 80 hermanos y amigos pastor pérez hermanos rody nos ponen a pensar esto es que el pecado ha llegado a un nivel tan grande ya en este tiempo en que a veces cuando leemos los periódicos abrimos los periódicos a veces los periódicos de la ciudad donde nosotros residimos tiene una sección siempre en la parte de atrás que donde donde le llaman los orbitrías orbitarios algo así o donde aparecen las personas que han fallecido los funerales los funerales correctamente y yo he visto muchas veces cuando he abierto las páginas de un periódico personas que han muerto jóvenes personas de 20 25 años y dice dice la nota dice murió por causas naturales o sea estamos dándonos cuenta que la vida del ser humano se va cortando cada día más a medida que nos acercamos al tiempo del fin o sea cristo tiene que venir pronto si no que va a pasar del ser humano entonces imagínese de 930 años a 70 80 y lo más robusto 80 años y aún así es un corto tiempo aún los 930 años que pasó adán fue como nada en comparación con la eternidad pero qué hermoso saber que en cristo hay vida eterna amén gloria a dios pero tenemos que echar mano de estas llaves yo quería presentarle este estudio se llama el anticristo identificado porque si es un poder que ha habido en la tierra que ha dado a beber todas estas falsas doctrinas al mundo cristiano es cierto que las naciones paganas creían en todo esto de que el alma era inmortal por eso cuando ningrop muere se le hizo creer al pueblo que le iba a estar velando por ellos y le hizo creer después sale su mujer embarazada y le hizo creer que fue el espíritu de ningrop que la embarazó todas estas historietas, fábulas que se han inventado los hombres de una manera disfrazada se ha infiltrado en el cristianismo moderno por eso es imperante que ustedes ordenen gratis como todos lo hacemos desde aquí ordenen el anticristo identificado es un poder religioso que está dando a beber al mundo entero las falsas doctrinas hermanos y amigos cuando analizamos bien la creencia de la llamada inmortalidad del alma podemos ver podemos estar seguros que es un plan de satanás para engañarnos a llevarnos a la desobediencia ¿por qué digo esto? escuchamos muchas veces decir mira mi abuelita o mi tío o x personaje nos mandó a que fuéramos y participásemos de x servicios religiosos que no servicios religiosos que no son que no están de acuerdo con la palabra de Dios cuando le pagamos a seres humanos para que supuestamente acorten el tiempo en un llamado purgatorio hermanos y amigos eso es un engaño del enemigo no importa lo que hayamos sido instruido si no es con la palabra de Dios hermanos no le creáis no le creáis la sexta la sexta llave para que entendamos este llamado misterio de la muerte tiene que ver que sucede con el hombre en el momento que muere vamos a ver hermanos rod génesis 3 19 de acuerdo de la biblia que es lo que sucede dice aquí con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás que dice la biblia ya el cuerpo regresa al polvo o sea simplemente muere muere donde quedó el alma donde quedó la vida bueno la biblia clara que pasa con eso o sea dice que dios retira el hálito de vida y la persona vuelve a que al polvo de la tierra porque somos polvo decíamos en el programa anterior como decía el profeta Isaías que ustedes recordarán Isaías 64 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros ok entonces el polvo vuelve a la tierra el barro y el espíritu donde se va lease bien Eclesiastes 12 7 vamos este es un texto también muy mal interpretado claro tristemente por el mundo cristiano y el polvo vuelva a la tierra dice el sabio Salomón como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio ahí está usted ve así ese es el argumento usted ve ese es lo que yo veo en mi casa de mi abuelita que murió ese espíritu ese espíritu viene y se manifiesta como ella porque está en el cielo con la ropa que ella vestía con el peinado de ella no mis amados vamos a explicar sigamos explicando si en la muerte ocurren dos cosas amigos y hermanos que nos están escuchando el cuerpo polvo o barro vuelve a la tierra y el soplo de vida vuelve a la fuente que es Dios esto equivale a que el alma simplemente ya no existe el espíritu como dice Ecclesiastes 12 7 esa palabra en hebreo para espíritu es el soplo de vida que Dios le dio originalmente a ese muñeco de barro en Génesis capítulo 2 y el versículo 7 o el hálito eso es lo que vuelve a Dios porque porque él es el dador de la vida y podemos hacer una pequeña ilustración pastor para que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan entender este asunto o viéndonos a través de diferentes medios es correcto hacemos una pregunta ¿cuál es la velocidad de la luz eléctrica? aproximadamente la electricidad oigan bien si usted no lo sabía viaja a 300 mil kilómetros por segundo cuando encendemos la luz en nuestros hogares o en nuestras habitaciones o bien sea en la cocina o en el baño ese foco o lámpara que antes estaba apagado sin luz en un segundo comienza a dar luz gracias a qué gracias a la electricidad que entra en ese foco o lámpara cuando apagamos nuevamente ese switche que está en la pared otra vez y salimos de ese cuarto o de esa habitación ¿a dónde regresa esa electricidad? a la planta o fuente eléctrica donde salió bien sea el transformador eléctrico que se encuentra en el poste de la esquina de nuestro vecindario cuando el hombre muere ese hálito vuelve a la fuente que lo dio que es el creador que es Dios y queremos recordar que cuando esos dos ingredientes se separan en ocasión de la muerte simplemente esa persona ya no es un alma viviente yo esta me río porque vaya yo no sé si usted toma la palabra de Dios tal como es no hay por qué tener tanta confusión exactamente porque el mismo Jesús no hay por qué confundirse el mismo Jesús cuando muere hermano Rodi usted tiene los textos por allí Lucas 23 46 es claro la palabra de Dios que dice entonces Jesús clamó a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró al morir Jesús se le salió el aliento de vida o sea el alma que más vamos a buscar otro más en Juan 19 30 dice cuando Jesús hubo tomado el vinagre ya se encontraba en la cruz del calvario por supuesto dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu o sea ese alito de vida que cuando la persona muere vuelve a quien vuelve a Dios que lo dio y fíjese que la palabra de dice dice claramente que cuando él cuando él muere dice inclinó la cabeza y entregó el espíritu y en Lucas 23 46 dice expiró que significa expirar es lo contrario a inspirar inspirar es respirar hacia adentro cuando vamos a andar los médicos y nos pone el estetoscopio en la parte de atrás que nos dice el médico respire profundo por favor para chequear el funcionamiento de nuestros pulmones eso es inspirar pero cuando es expirar es botar el aire hacia afuera eso fue lo que le sucedió a Jesús cuando murió en la cruz del calvaje sigamos hebreos hechos 5 5 al 10 vamos dice al oír ananías estas palabras cayó y expiró o sea botó el oxígeno botó el aire botó el álito se quedó sin oxígeno y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron al instante ella cayó a los pies de él y expiró o sea Zafira está hablando de los dos es decir de ananías y Zafira versículo 5 y versículo 10 ella expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta ok y la sacaron y la sepultaron junto a su marido donde estaba el alma de ellos ya había expirado había salido de él no el alma no había alma no había alma porque el alma es la combinación lo que había salido en el aire la última respiración la combinación de esos dos ingredientes ok el polvo de la tierra el barro y el hálito o el espíritu el aliento de vida que solo Dios lo puede dar San Juan 20 por favor lean dice aquí el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Jesús le dijo mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella respondió y ella pensando que era el hortelano le dijo señor si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo hallaré Jesús le dijo María volviéndose a ella volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir maestro Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos y dirle subo a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios porque Jesús estaba diciendo esto hermano John ¿qué había pasado con Jesús? Jesús ¿dónde estaba mientras estaba en el sepulcro? estaba muerto completamente o sea después que Jesús resucita antes de ser antes de su primera entrevista con los discípulos ¿qué tenía que hacer? tenía que subir al padre pero su espíritu no subió al padre mientras él murió su espíritu él había quedado ¿cómo? su vida su cuerpo todo había quedado ¿dónde? o sea su cuerpo su vida no él estaba ¿cómo? dice la biblia que él había muerto él estaba ahí en el sepulcro para él poder asumir al padre ¿qué tenía que pasar con él antes? tenía que volver a vivir por eso Jesús o sea el alma de Jesús murió cuando dijo consumado es en la cruz del Calvario porque el alma ya lo dijimos en el programa anterior es un ser viviente es un ser viviente y cuando Cristo muere ya el alma deja simplemente de existir por eso Jesús hacemos la pregunta ¿subió Jesús al cielo ese viernes cuando murió en la cruz? por supuesto que no no porque él le dice a María el domingo el primer día no ha subido no ha subido entonces aquí podemos mencionar cuando el ladrón en la cruz para él subir ¿qué tenía que hacer? para él poder subir al padre ¿qué tenía que hacer? tenía que volver a vivir oh claro él lo podía él lo podía ir estando muerto no hay espíritu no hay alma no hay nada que suba tenía que volver a vivir vamos a ver más adelante porque el ladrón uno de los dos ladrones en la cruz le dice aquel día acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y hoy día se enseña que ese ladrón en la cruz se fue ese mismo día con Jesús el viernes para el paraíso le habló le habrá le habrá hablado mentira a Jesús no es que es que pastor al ladrón la pregunta o sea la petición del ladrón fue acuérdate de mí cuando vengas en tu reino claro pero hoy día cambian y dicen el ladrón le dijo Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso no no fue eso lo que dijo Jesús si pero es la enseñanza popular hoy es esa aunque la biblia dice así es una mala traducción eso lo sabemos claro eso es una coma una coma mal puesta si porque entonces si Cristo le hubiese dicho eso al ladrón de cierto de cierto de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso entonces Cristo le mintió al ladrón porque en Juan capítulo 20 y el versículo 15 al 17 específicamente el versículo 17 Jesús le dice a María no me toques porque aún no he subido a mi padre o sea ya era el primer día de la semana el día de la resurrección de Cristo entonces Jesús le mintió al ladrón y claro Jesús no mintió por supuesto que no ni tampoco le mintió a María por supuesto que no tres días después yo no he subido exactamente ok Lucas 21 por favor Lucas perdón 23 Lucas 23 ya que estamos aquí vamos a aprovechar en los versículos este 43 bueno 42 en adelante Lucas 23 42 Rodilea y dijo y dijo a Jesús el ladrón acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hay dos errores aquí el que no aparece en el urinal griego así que amigos y hermanos tache el que hay de su biblia eso no aparece yo voy a tachar el mío segundo así mismo que bueno segundo en el idioma griego no habían comas así que si quieren poner alguna coma no la ponga cuando dice de cierto de cierto te digo que hoy estará conmigo no sería de cierto de cierto te digo hoy en ese día Jesús le prometió que sí que iba a estar con él cuando él venga en el reino sabe una cosa este ladrón de la cruz era mejor teólogo que todos estos llamados teólogos modernos que enseñan que ladrón que escrito se llevó a ladrón el mismo viernes cuando murió el ladrón sabía que tenía que esperar la venida del reino oiga el ladrón era más teólogo que estos gente que tienen doctorado en teología entienden eso hermanos claro el ladrón sabía que cuando si Cristo lo perdonaría y estaría con él era cuando él viniese cuando Cristo viniese en gloria en la segunda venida de Cristo y yo quiero añadir algo más el ladrón que era un estamos hablando de un ladrón estamos hablando de una persona que tenía problemas con la justicia por eso estaba siendo llevado a ser crucificado no era porque era un cristiano ni nada de eso era un hombre que estaba pagando por sus actos crímenes por sus crímenes que el mismo reconoce exacto es cierto dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el ladrón sabía que Cristo no había venido a establecer un reino en esta tierra los discípulos anhelaban el establecimiento de ese reino Judas vende a su maestro entrega a su maestro para que tal vez darle un pequeño empujón a Jesús para que él establezca su reino los discípulos aún en Hechos capítulo 1 cuando se estaban despidiendo de Jesús le dijeron maestro establecerás el reino de Israel en estos tiempos pero el ladrón en la cruz señores damas y caballeros el ladrón en la cruz dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino o sea yo sé que tú vas a establecer un reino futuro acuérdate de mí cuando ese tiempo llegue otra vez este ladrón resultó al final ser más entendido en esa área que aún los discípulos de Jesús exactamente igual a repetir y aún los grandes líderes religiosos de este tiempo porque todos enseñan a uno todos desde desde el líder más encumbrado que está engañando a todos los reyes de la tierra que se unen las naciones con él creen le están diciendo a la gente que ese ladrón que Cristo le dijo que ese mismo día era que iba a estar con él allá en la tierra el día que él estaba muriendo eso no fue lo que Cristo enseñó esta teoría esta doctrina de que las personas quedan vivas después de la muerte se ha convertido en un aparato de atemorizar a las personas lo vemos constantemente por el temor y Dios nunca va a aceptar una sumisión a él por temor o sea que esas religiones o las personas que por temor a ir al infierno a ser quemada o a estar ardiendo eternamente por la eternidad y como lo presentan estas teorías toda la persona que por ese temor se somete a Dios Dios no acepta y hermano nosotros venimos de países pobres cuánta gente pobre no hemos visto familiares nuestros dejando de comprar un poco de comida esa es la otra parte para pagar para que supuestamente el tiempo del fuego allí de un purgatorio le sea cortado a un ser querido hermano eso llora ante los ojos de Dios es que yo no puedo hermanos yo no puedo quedarme callado sabiendo viviendo porque yo viví yo no he vivido eso hermanos gente pobre familiares pobres familiares míos que están dentro de ese de ese ministerio donde se han hecho ricos sacándole el dinerito a la gente hermano haciéndole creer que le están acortando los días de un fuego hermanos y amigos eso es una blasfemia Martín Lutero se levantó contra aquello vendiendo la salvación de las almas no hermanos no la Biblia mis amigos nos da a nosotros la hermosa promesa de que si morimos como el ladrón en la cruz eso iba a decirle ¿cuánto le cobró Cristo al ladrón en la cruz por prometerle que estaría con él en el reino de los cielos? y si el ladrón en la cruz si somos fieles cuando venga Cristo pero hablando del ladrón en la cruz si va a ver a Jesús venir en la nube de los cielos yo le iba a decir que si nosotros somos fieles lo vamos a conocer amén hay una bendita esperanza para aquellas personas que nos están escuchando que tal vez se han perdido un familiar porque la muerte no es el fin de todas las cosas cuando Cristo le dijo a a a la hermana de Lázaro a Marta y a María Él Él les dijo unas palabras muy hermosas que repercuten hasta nuestros tiempos en nuestros oídos Jesús le dijo allí en el capítulo 11 de Juan yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿por qué? porque Él es la vida eterna así que no perdamos la esperanza queridos amigos y hermanos que nos están escuchando que nos están viendo a través de esta programación porque si hemos perdido un ser querido un familiar la Biblia dice que los que murieron en Cristo Jesús van a resucitar primero lo importante es que si algún día tenemos que morir no es el fin de todo lo importante es amigos y hermanos es que debemos de morir en Cristo Jesús porque si morimos en Cristo Jesús vamos a tener la garantía de que vamos a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez vida eterna que maravillosa promesa y si no morimos en Cristo Jesús si no morimos salvos no importa que paguemos y le digan millones de rezos o misas o lo que sea no importa hermano no es una blasfemia delante de Dios la llave número 7 porque quedan 3 llaves más donde está el hombre en el periodo interino interino de la muerte donde que está en el periodo intermedio donde el medio léalo San Juan 5 28 29 dijo Cristo lo leímos ahorita ¿verdad? dice no se maravillen de esto no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida más los que hicieron los malos a resurrección de condenación los muertos no están en el cielo ni en el infierno en este momento sabemos ¿verdad? están en las tumbas ¿hasta qué? hasta que suceda la resurrección amén hasta aquel hermoso día que Cristo venga con todos sus santos ángeles con voz de arcángel con trompeta de Dios a despertar o sea que en este momento en este momento sean justos o injustos por eso es que la muerte es comparada con un sueño es correcto así lo dijo Jesús en Juan 11 cuando Lázaro murió Jesús dijo en Juan 11 versículos 11 y 13 dice dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle versículo 13 pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro que interesante y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño o sea aquí en estos textos podemos darnos cuenta de que Cristo comparó la muerte con un sueño claro ¿cuántos días ya hacían que Lázaro había muerto? llevaba tres días muertos cuatro días al cuarto día al cuarto sí cuatro días llevaba interesante ¿no? y Cristo le llamaba sueño Cristo nunca dijo nuestro amigo Lázaro está en el cielo no hombre no nuestro amigo Lázaro duerme o sea está muerto pero yo voy a despertarle del sueño eso es lo que va a despertar a los muertos que murieron en Cristo a la final trompeta cuando Cristo venga tampoco lo dijo Jesús vamos a orar para que el alma de Lázaro allí descansen pa sea sacada de un purgatorio por favor amigos los hermanos le ha hecho siete otro personaje más y apodreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu o sea mi hálito y puesto de rodillas clamó con gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió el mismo principio de Eclesiastes capítulo 12 7 el aliento de vida o espíritu vuelve a quien vuelve a Dios vuelve al creador al creador el mismo al creador Dios si la Biblia es consistente hay pasajes que lo vamos a aclarar en otro programa como la parábola de Lucas 16 del rico y Lázaro cuando Saúl aparentemente se encuentra con Samuel después de haber muerto todo eso todo eso lo vamos a ir aclarando pero la Biblia es consistente exacto la muerte no es el fin de todo cuando uno duerme se despierta después estamos contestando la pregunta donde está el hombre en el periodo interino de la muerte bueno los muertos nada saben mis queridos amigos y hermanos porque así lo dice la palabra del Señor Eclesiastes 9 5 y 6 cuando yo era pequeño antes de leer estos textos mi mamá me decía que había una creencia popular que cuando la persona una persona moría un familiar o un vecino del vecindario moría creían que la persona estaba escuchando todo lo que se estaba llevando a cabo en el velorio los rezos y todo esto este asunto que sucede a veces en nuestros países de origen pero la Biblia es clara noten lo que dice la palabra de Dios Eclesiastes 9 5 y 6 dice porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ¿cuánto es nada? ¿cuánto es nada? nada es nada cero 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 nada saben Jesús dijo sin mí nada podéis hacer sigue leyendo porque queremos leer varios versículos exacto ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido versículo 6 de Eclesiastes 9 también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol o sea los muertos descansan en sus tumbas el muerto está inconsciente dice que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol pero se me apareció mi abuelita ese no es su abuelita querido amigo y amiga que nos escucha o nos ve en esta hora ese es el espíritu de Satanás que personifica lamentablemente a esa abuelita si es que esto ha ocurrido en el caso de ustedes o apareció María o apareció cualquier espíritu que aparece que no cualquier espíritu desencarnado que no tenga que ver con una persona viva la Biblia dice que son espíritus son espíritus sí porque dice claramente que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol salmos por favor vamos a leer rapidito porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol o en el sepulcro ¿quién te alabará? nadie o sea que los muertos no están en el cielo alabando a Dios no salmos 146 4 pues sale su aliento o sea su hálito su espíritu como leíamos en el principio y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos o sea la palabra de Dios es claro en la muerte se separan número uno el cuerpo o sea el polvo o el barro y número dos el aliento de vida el alma simplemente ya no existe entonces los muertos no hay tal cosa que estén en el cielo y muy importante ni que el alma esté deambulando por el aire o visitando a los seres queridos cuando cuando después de muerta no eso no es bíblico los muertos no están en el cielo muy importante la última parte del versículo que dice que sus pensamientos que pasa con ellos se terminan ok la pregunta del patriarca Job ¿cuál fue? ¿cuál fue? más el hombre ¿qué? Job 14 10 más el hombre morirá y será cortado perecerá el hombre ¿y dónde estará él? muy buena pregunta claro sigue leyendo Job 7 del 8 al 10 los ojos de los que me ven no me verán más fijarán en mí fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser como la nube se desvanece y se va así el que desciende al Señor perdón él no dice el que asciende al cielo el que ascendió dice no el que desciende al Seol o sea al sepulcro ok no subirá oiga eso no volverá más a su casa ni su lugar le reconocerá más otra vez ¿quién es esa abuelita entonces? o ese papá o ese mamá o ese hijo que supuestamente se aparece se aparece no es la persona que murió es simplemente Satanás que siempre ha estado en contra de estos principios bíblicos que nosotros estamos leyendo está en contra de lo que dice la palabra de Dios y entonces Satanás usa sus mediums para tomar las mismas facciones de la abuelita que murió del papá que murió del hijo que falleció para parecerse a las personas sinceras y buenas porque la mayoría de estas personas son gente buena y sincera entonces llegan a la conclusión de que si verdaderamente mi abuelita o mi papá o mi mamá están en el cielo pero la Biblia dice claramente sin temor a equivocarnos dice que no volverá más a su casa queremos hacer un llamado a las personas que nos están viendo nos están escuchando en esta hora si usted confronta una situación semejante a la que nosotros estamos mencionando no hable con esa persona que se le aparezca por favor no hable o no pretendan creer que esa es su mamá o que esa es su abuelita no simplemente reprenda en el nombre de Jesús a ese ser que supuestamente se le ha aparecido porque esa no es su abuelita esa no es su hijo o su hija que ha muerto ni su mamá o su papá es el príncipe de las tinieblas que está tomando la personificación de esa persona que supuestamente murió y le aseguramos que si usted lo reprende en nombre de Cristo se le desaparecerá de su vista y de su casa y nunca más se le volverá a aparecer no claro que no ¿por qué? porque así dice el salmo 115-17 no alabarán los muertos a Jehová o sea los muertos no están en el cielo alabando a Jehová ni cuantos descienden al silencio la Biblia es contundente ojalá que las personas que nos están escuchando en esta hora puedan entender lo que dice la palabra de Dios porque por eso el salmista David dijo lámparas a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino este maravilloso libro es la respuesta a tu vida querido amigo y hermano amén nosotros podemos citar muchos otros textos que yo creo que sería conveniente seguir citando algunos de ellos quizás en programas siguientes porque este es un tema que tiene que ver mucha este mucha importancia el mundo entero está siendo engañado exactamente note bien hay otro salmo que me llama la atención salmo 6 5 Rodi dice porque en la muerte no hay memoria de ti en el seol quien te alabara salmo 6 5 nadie en el sepulcro nadie nadie salmos 39 dice que provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura es una pregunta que hace el salmista te alabara el polvo o el barro anunciará tu verdad o sea la palabra de Dios claramente contesta la pregunta que hicimos al principio pastor Pérez usted recordará donde está el hombre en el periodo interino de la muerte simple y llanamente está en el sepulcro esperando la resurrección cuando sea el día a la final trompeta de todos los muertos que han de resucitar en ese día usted va a encontrar usted puede buscar desde el génesis al apocalipsis y usted no va a encontrar un solo caso que se cite de una persona que haya muerto y que esté en el cielo o sea hay personas sabemos eso es otro estudio en otra ocasión que murieron y fueron resucitados cuando Cristo murió por si acaso o Moisés mismo o Moisés mismo y Elías ¿verdad? Moisés que murió y si están en el cielo pues son casos que la Biblia los aclara pero en general la persona que muere hermanos están en el sepulcro esperando o ser resucitado para vida eterna o ser resucitado para condenación eterna ¿por qué no leer los últimos textos pastor? bueno un solo texto más salmo 88 del 10 al 12 manifestarás tus maravillas a los muertos será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón o sea donde donde viene la destrucción serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido claro que no tengo que concluir el programa en el día de hoy diciéndoles a ustedes mis amigos y hermanos si estamos en Cristo Jesús estaremos sellados para vida eterna no malgastéis nuestro dinero en cosas que no dan no traen vida el único que puede darte la vida es Jesús y en él tenemos que permanecer hasta el fin que Dios nos bendiga y nos guarde del mal gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a ministerio el evangelio eterno po box 15138 west palm beach florida 33416 nos pueden llamar al teléfono 15616882150 consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org